Les pido su atención y paciencia hasta el último detalle de esta historia, porque es una historia que no la van a pasar a creer, o tal vez sí, porque vivimos en esta tierra mágica que está basada. No tiene caso detallar qué cosas íbamos a hacer por aquel rumbo, ni si la piedra era adulterada o si era pura, pero íbamos para allá para Indeco, y un con mi cuarto, y el calor ya estaba allá, por supuesto, en casa de su puta madre. Y conforme fuimos acercándonos a la zona de Plaza Sendero, a sumar el tráfico se empezó a poner lento, cada vez más lento, cada vez más lento, al grado que empecé a tener el deyabuz de esa época en que no teníamos el distribuidor vial de la pigua, y en cambio teníamos esa glorieta toda pedorra horrible, y tardabas dos horas en cruzar. Hasta tuvo miedo, no será que ya nos lo quitaron, no será que lo mandó a derroir este López Obrador, porque es creación de peña, pero no. Poquito a poquito mis ojos divisaron allá atrás el distribuidor vial de la pigua. Ese pedazo de la ciudad de Los Ángeles, embarcado aquí, en nuestro trópico húmedo, que es Tabasco. Entonces dije, bueno, verdad, si esta madre no regula para nada el tráfico, aquí pasa el que tenga majadaya, y el cobarde es el que se queda. O sea, ¿acaso vengo en una hilera de cobardes, una caravana de putitos? No, no era eso. ¿Acaso de la nada todos adquirimos cordialidad y estamos aplicando ya el uno por uno? No era eso. ¿Acaso hay un bloqueo y nuevamente Arturo Núñez y Marta Liria no han pagado los salarios? ¿Se robaron dinero? No era eso, pero sí era eso, porque sí robaron, pero no era eso lo que pasaba en ese momento. Era algo mucho mejor, amigos, algo insólito. Empecé a ver en el camino conos que dividían los carriles, patrullas estacionadas, grúa, escaleras, y sí, creo que ya adivinaron. Personal de la Policía Estatal de Caminos, la PEC, viendo para arreglar esos maldecidísimos semáforos. Viendo para arreglar los semáforos. ¡Al fin! La Cuarta Transformación llegó a mi pueblo. ¡Al fin veo los beneficios! Adiós a los choques innecesarios. Adiós a echarme la persignada y meterle el acelerador a fondo, cerrar los ojos y cruzar a ver si podía pasar con vida. Hasta voy a extrañar esos momentos de adrenalina, pensé en esos momentos. ¡Bravo! ¡Bravo, señor Adán Augusto López Hernández! ¡Bendito seas, Adán Augusto! ¡Tú, nombrado como aquel primer hombre en la tierra, eres el primer hombre que pone sus ojos y atiende esta y otras carencias de los tabaqueños! ¡Ve por los invalidos! ¡Ve por los necesitados! ¡Gracias, Adán Augusto! ¡Bendita seas! Pensé que nunca iba a volver a ver funcionando estos semáforos. Pensé que nunca. Que ya no teníamos derecho a soñar. Creí que nunca iba a dejar de maldecir a los hijos de sus reputísima verga madres, servidores del gobierno que cobran su salario puntualmente pero que no atienden esta y otras peticiones. Pero ahora me preguntaba, mientras pasaba lentamente ante esos agentes que checaban las luces, que estaban buscando solucionar ese problema. Ahora, ¿a quién le voy a dedicar ese momento de la mañana cuando pasaba arriesgando mi vida? Mentándote la madre a ti, Abarito, a las playas, a Adán Augusto, a Doña de la Peque. ¿A quién le dedicaría esos momentos? A soñar, pensé. Creo que lo dedicaré a soñar. Por supuesto que sí. Porque si esto se logró, algo que se veía impensable, ¿por qué no soñar? ¡Pensemos cosas chingonas, carajo! Logrado esto, las posibilidades son infinitas. Desde simplemente pensar que quizá van a arreglar todos los otros semáforos de la ciudad, hasta pensar que incluso quizá ya van a arreglar y hacer los distribuidores viales que nos prometieron desde hace años. ¿Por qué no? ¿Por qué no si se logró esto? ¡Pensemos cosas chingonas, carajo! Posol gratis para todos los niños. No más azúcar y horchate en esa mezcla. Cerveza para todos en la feria. No más hambre en Tabasco. Es níquel para todos. No más saqueo. Cáncer para Núñez, para Grañer, para Graham, para Marta Lili, una pamba con picayelo. ¿Por qué no soñar? Los Olmecas campeones de la serie mundial vendiendo a los Yankees. ¡A huevos, puta madre! Y yo bateando el honrón final. ¿Por qué no soñar? Se puede soñar con esto, señores. ¡Sí! ¡Soyar! 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 Me desperté sudando profusamente. Estaba en un cuarto. Y ya no estaba en el distribuidor ya. Que coste que no habíamos tomado nada, ¿verdad? Ni quemado ninguna piedra, ni una puta madre. Y volteé. Y no tenía pierna. ¡Dios mío! Eso no era lo peor. Realmente no era un cuarto y vamos en el carro. Ibamos manejando. Y nunca arreglaron los malditos semáforos. ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Todo puro mentira! ¡Una vulgar y estúpida mentira! ¡Te odio!